Lucha en relevos sencillos A ganar dos de tres caídas Y sin límite de tiempo Antes de iniciar Sabemos que Veracruz tiene un ídolo Que Veracruz ama ¡Al tirante! Señoras y señores ¡No queremos al tirante! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡El bien amado! ¡Ahora nos presenta! ¡A tirantitos! ¡Por lo que viene! ¡Aparece! ¡El rockero! ¡Es un esteta que muchos quieren! ¡Pumita! ¡Guerrito Estrada! ¡Un luchador que ha jurado acabar con los técnicos! ¡Y esto será precisamente aquí en Veracruz! ¡Él es Espectrito! ¡Aparece! Amables amigos Ha llegado el momento de presentar a los que sí saben luchar Ellos dedican su actuación en esta noche a todos los niños de este hermosísimo Veracruz Presentamos en primera instancia al gigante de transistores Monarca Universal Señoras y señores ¡Mascarita Sagrada! ¡Haciendo pareja! ¡Un super gladiador! ¡Decir octagoncito! ¡Es decir! ¡Veracruz! Bueno, nos vamos a esto que es la primera caída ¡Tedetila para el médico! ¡No les bastó con tirantes! ¡Ya le metieron como suplemento dominical en el periódico a tirantitos! ¡Qué bárbaro Rivera! ¡Qué manera de empezar mi querido Arturo! Veo que la bonanza económica Pues ya ha pertenecido al bando de los rudos Porque ya trajeron a un importado de Catemaco Sí, este hombre que le hacía al brujo por allá en Catemaco Ahora está remediando los males de los técnicos El nunca ganar Aquí está con una espectacular entrada Octagoncito La gente en Veracruz La verdad que es un público no de calificación de 10 de mil ¡Es sensacional! Aquí está metiéndose con la gente espectrito ¡Órale! les dice Es un grito de guerra Y aquí toma Octagoncito ¡Vaya manera de aplicarle un crush! Y lo tiene aquí No, antes de que lo muerdan Pregunta a Mini Tirantes ¡No, apá! No se rinden Y aquí tenemos que no se rinden Bueno, pues En esta primera caída Al inicio de la contienda Se motiva ante los rechiflidos que les metieron Pero Octagoncito dice A mí me aplauden Y vaya que le aplauden Andrés Y Arturo estamos en las acciones de esta primera caída Ha empezado con mucha fuerza esta caída Aquí está castigando a Espectrito La patada perfectamente aplicada Madrugando a Octagoncito Aquí lo lleva a los esquineros Pero se está equivocando Espectrito El primer error Y esto lo aprovecha perfectamente Octagoncito con esas patadas Pero aparece Hierrito Estrada Lo madrugó Un hombre muy hábil Pero aquí va a tener problemas Porque Mascarita Sagrada es un luchador Muy rápido Muy rápido Qué agilidad está presentando Llevándolo pero fácil Y vea usted la diferencia en estaturas Pero eso no le importa A Mascarita Sagrada Qué escondida se la tenía El tirante De su hijito Alfonso Bien Andrés Maroñas Amables amigos de Televisa Vean la proyección Tomita Jerry Estrada Se va en banda Esto Rivera Para ello me gustaba Tan grandote Esto no se vale Arturo Pues tan chaparro Mascarita Y ya le arreglaron Su medio asunto Aquí está Espectrito Lucha Abajo del cuadrilátero Aquí en primera instancia Vemos como el castigo Está haciendo para Octagoncito Faul Me parece que hubo faul No me parece Hubo faul Pero Tirantitos Está por un lado Y Tirantes Lo vemos entretenido Por otro Para aquellos que critican Al bienamado Tirantes Vean cómo trata También a los rudos Él va a impartir justicia Como que se extraña Y Rito Y miren Miren Mini Tirantes Qué bárbaro Como dice usted doctor Oye ese fue un faul Rivera Pero gigantesco Aquí tienen ustedes A este que es El Espectrito Un gladiador Que está convertido En un auténtico Torbellino Maroña Bueno Qué rápido Les cambiaron Ahí les voltearon La tortilla Ahora los que están Dominando son los técnicos Pero aquí quiere regresar Hierrito Estrada Aquí está castigando Octagoncito Que lo lleva a los esquineros Mientras tanto El cabezazo Por parte de Espectrito A Mascarita Sagrada Pues fue poco El gusto Para los técnicos Esto lo tienen que aprovechar En este momento Los rudos Y quieren acabar Con las aspiraciones De los técnicos Ya vimos el repunte Aquí se prepara Para volar Hierrito Estrada Aquí está el vuelo Y haciendo contacto Bien Ahí en la humanidad De este Mascarita Sagrada La gente se encrespa No le gusta Que maltraten Así a sus ídolos Y vaya manera De maltratarlo Nuevamente Lo azotan Se están haciendo Un buen relevo Le cruza las piernas Y aquí lo tiene Con una derivación De la tabla marina Ya se la quitó De encima Pero el castigo Está fuerte Vaya Sotona Ahora sobre Octagoncito Empezaron bravos Los chaparritos Y la de Aponi Esta no alcanza A ser de a caballo Por la estatura Se rinden Primera caída Los rudos Los rudos Ante el clamor Y chiflido Generalizado Están haciendo De las suyas Comenzaron bien Terminaron mejor Televisa presente En este espectáculo Llamado Lucha libre Triple A En Veracruz Bueno pues Supieron regresar Los rudos En la primera caída Para adjudicársela Ya estamos En las acciones De esta segunda caída El público Metido de lleno En esta lucha Ahí le están Chiflando A espectrito Aquí dice Que rudo Rudo Esta señorita Es 100% ruda La belleza Presente En Veracruz Ahora tendrá Que remar Contra la corriente Este mascarita sagrada Un hombre Que le gustan Los retos Que sabe venir De atrás Aquí está Castigando ya A este espectrito Y no se quieren ir En dos Al hilo Aquí que está haciendo Este tirantitos Alfonso Así es Maroñas En esta segunda Segunda caída Estamos amables Amigos Desde la ciudad De Veracruz Veracruz Aquí aparece Este que es El rudo Internacional El hombre Que somete De esta forma A mascarita sagrada El gigante De los transistores Esta es una toma Bellísima Vean la forma Como están sometiendo Mascarita sagrada Y ya hay alegría Ya le brillan Los ojos Arturo Rudísimo Rivera Y como no Mi querido médico Si esto está En miel Sobre osuelas Aquí está Mascarita sagrada Con el ánimo Con el ánimo desecho Regresa Octagoncito Se escucha El conteo De El bienamado Tirantes Y ahora Tirantitos Haga de cuenta Haga de cuenta Versión remix El rival Para engancharlo Le adivinó Totalmente Las chacarras Intenciones Y con ello Mascarita sagrada A sufrir Tu que ves Andres Bueno pues ahora El que está sufriendo Es este Mascarita sagrada Perfectamente Aprovechó Este yerrito Estrada Que ahora está Golpeando nuevamente A mascarita Algo tendrá que hacer Pero pronto Porque si no Se van de en dos Al hilo La forma La habilidad Como se quitan Los golpes Nuevamente Vuelve a fallar Pero aquí hay un foul Un foul Buenísimo Buenísimo Oye el bolso No te es criminoso No te es criminoso Un gol clarísimo Ahora ya te vas a unir Resulta Rivera Mira La toma No deja lugar a dudas Foules Otototototote doctor No 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 Lo que pasa Es que no reconoces Que fue una Filomena Bien aplicada Una mini mula Bueno La mula Filomena Se hizo presente Pues no fue foul Porque no lo marcaron Los sabios referis Pero nos queda la duda Pero eso ya está En segundo término Vas de mal en peor Vas de mal en peor Rivera Cuales sabios referis Por Dios Mira Que si hubieran sido rudos Descalifican Pero su sabiduría Y sus virtudes Están a prueba de todo Aquí Que bien Está con esta rana Mascarita Sagrada Pero no contaba Con la habilidad Espectrito Que llega a poner orden Dice Déjenme a mí solo Vaya calor Impresionante En el interior De este Gimnasio Benito Juárez Y el griterío Es ensordecedor Cuando falla Espectrito Va hacia la segunda A la tercera De una vez Vaya mortal Y lo pone Con espaldas planas Uno Dos Tres Es lo que puede resultar De octagoncito Lo enreda Y aquí lo pone Con palancas A los brazos Para dejarlo quieto Esto vale más Que mil palabras La verdad Que la gente Está entregada Enloquecida Con estos Mini gladiadores Estrellas Triple A Aquí tienen ustedes Amables amigos Lo que es la clase Este enorme Público Vaya 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 Belleza La jarocha Vean nada más La forma Como estos hombres Extraordinarios Estas son Las jovencitas La nueva sabia De este Hermosísimo estado Cafeticultor Un estado 100% cañero Amables amigos Televisa Está presente Pero esta que Es la mejor lucha libre La de la estelar Triple A Desde Veracruz Veracruz Ha dado inicio La tercera caída De manera espectacular Y abajo del encordado Se avivan los rudos Vean nada más Como ya Tienen tanto octagoncito Como mascarita sagrada Lo quieren presentar Al público De las primeras filas Solamente amenaza Este espectrito Pero de que le está causando Solamente La A la finta Como dicen La cara De las personas De primera fila Es para causar Estupor Del susto Aquí está Por lo pronto Gerrito Con octagoncito Tercera y definitiva Caída Vaya emoción Esto es para quedarse Afónico Desde la primerísima lucha Aquí ya Metiéndose En terrenos peligrosos Que elegantes Zapatos doctor De Mesiele Tirante Así es Arturo Rivera Se ve que le ha ido Perfectamente Es el El Réferi Que más trabajo Tiene de la República Mexicana Mientras tanto Amables amigos En esta tercera 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 caída Desde el auditorio Benito Juárez Aquí en Baracruz Baracruz México Este es un Foul Por eso Nadie los quiere Maroñas Incluyendo Tetilla Rivera Esto fue verdaderamente Diáfano Es impresionante Pero que justicia Se puede exigir Cuando está Tirante Y su secretario Particular Yo no lo vi El foul Por lo pronto Yo tampoco Vi foul Es que yo estaba Viendo abajo Del ring Por eso No dudo en la palabra Del médico Pero hay que recordar Que los tirantes Les perdonaron La vida A los técnicos Y no esto Ya se hubiera acabado En dos al hilo Y no cabe duda Que es toda una realidad La escuela del tirante Egresado De la primera generación El tirantito ¿Qué te parece Alfonso? Si están los hermanos Almada Estos son los hermanos Tirante Rivera Definitivo Pero más que hermanos Parecen El tío Nojón Y el sobrino Regañado Pero el tirante Se pone enérgico Es lo que hay que tomar En cuenta Aquí por lo pronto A Octagoncito Le está yendo Bastante mal Miren hasta Se dan tiempo De platicar Lo siguen aplacando A coscorrón limpio Y tiene que entrar Mascarita sagrada Pero se va a encontrar Con una desagradable sorpresa Exige que nada más Sea uno Y dice Hierrito Yo ya me voy Saca Saca el bien amado Al espectrito Y ahora si quedan Uno contra uno Vamos a ver Mini tirantes ¿Qué les parece Esta innovación A lo Antonio Peña A lo triple A Aquí está Lo fue a sacar De Catemaco Hay cuerdas de por medio Y no le importa nada Mascarita sagrada Llega el espectrito Por eso el gruterío No aparece en la escena Pero ya está arriba Del encordado Y aquí la gente Tanto gritó La gente ¡Mirá faulesototote! Este sí lo vi Ni este no lo marcaba ¡Qué bueno Rivera! Que ya reflexionaste Espero que te unes Maruño Y la verdad Y la verdad que sí Alfonso Fue un foul Claro Y aquí les está Perdonando la vida A los rudos Así que está empatado Está empatado Dos equivocaciones Por parte De los tirantes Y aquí los que pueden Sacar ventaja Pero ya ahorita Son estos rudos Porque si perdonan A los técnicos Ellos saben regresar Por lo pronto Mascarita sagrada Abajo del cuadrilátero Se recupera Y aquí siguen Castigando A octagoncito Pero pierde ritmo Esta tercera caída De estos rudos Que tienen que acabar Pero ahorita Aquí están llevando Al juego de cuerdas Están derribando A octagoncito Mascarita sagrada Solamente observa Pero es un hombre Muy inteligente Y puede cambiar la lucha En cualquier momento Así es Vean nada más La forma Como regresa El gigante de Tabasco El gigante de transistores Esto es lo que se merece En los rudos Espectrito Con mascarita Octagoncito Tocó Gerrito Sacándolos de lado Proyectan de esta forma Vienen al tacla Juego de cuerda Lo pasan de frente Una vuelta Darfín Aquí los están planchando Tirantitos Y tirante Milagrosamente Regresaron los rudos Por un pelo de rana calva Siguen vigentes En la lucha libre De esta función Aquí tenemos A Gerrito Estrada Como ya tomaron Octagoncito La verdad Que buena coordinación Tienen estos Elementos Vámonos Ah Que manera De estrellarlo Lo proyectó A manera de látigo Y con una terrible Mini plancha Ya le está poniendo un estate quieto A Octagoncito Claro Claro El espectrito Lo vuelven a proyectar Y aquí viene otro Látigo Ah La plancha fallida Pero Octagoncito Se queda festejando Y en el pecado Lleva la penitencia Que genialidad Acaba de regalar Este que es mascarita sagrada Con unas tijeras Pues bastante cortas Aquí lo tenemos En el sentón terrible Dice Ah Lo tomó con el Cristo Lo tomó con el Cristo Este es un castigo Del que pocos se salvan Y que habilidad de Gerrito Y lo está poniendo Fuera de combate Y del otro lado También se acaba Los rudos Los rudos Los rudos Están en escena Andrés Bueno pues ha terminado La lucha En forma brillante Para los rudos Un medio cangrejo Perfectamente aplicado Por parte de Gerrito Acaba con las aspiraciones De los técnicos Y esto es la locura Oye, oye, oye Oye Maroñas Oye Maroñas Tranquilo Como que acaban Con las inspiraciones De los técnicos Esto cuando se va a terminar Si los que meten La gente A los escenarios Son los técnicos Maroñas por Dios No, no hombre No me digas Para muestra Basta un botón Y lo hicieron Perfectamente los rudos Que forma de acabar De estos rudos Por Televisa Lo estelar Es triple A